Estamos hoy 15 y 16 de febrero conmemorando el arranque del Nado por mi Corazón 2017 en la alberca del IMSS. Es una estrategia de nivel federal en asociación con mexicanos activos. Es una asociación que incentiva la práctica de actividad física por medio del Nado y también el chequeo médico, en este caso signos vitales como frecuencia cardíaca, además de presión arterial, toma de peso, talla y circunferencia de cintura a cada uno de los participantes. El objetivo, la finalidad es promover la actividad física, además de fomentar esa cultura de prevención entre todos los que participan en la alberca. La meta es nadar un kilómetro, un kilómetro por cada participante. En diferentes tiempos no precisamente tiene que ser en una sola nadada, puede ser por la mañana o por la tarde. Se conmemora a partir del día 13 hasta el 19 de febrero. Entonces, en esta ocasión estamos aquí en la alberca del Centro de Seguridad Social del IMSS, la que está.